Saludos, saludos, estamos aquí en parroquia Cochapamba, en casa del padrino, en el matrimonio eclesiástico de Amable Shigui. Bueno, aquí están ya los familiares alistando con los preparativos, ya no, casi ya están listos, ya están listos a esta hora de la tarde. Estamos en la casa del padrino de mi tío Miguel Shigui y mi primo Amable. Bueno, estamos aquí ya, ya, ya los últimos ya para dar de comer ya, Marquito, así que... Todo está listo, todo listo, preparadito, todo listo, en minutos ya salimos, ya la sopita y luego el seco y así, después viene la bendición. Ah, también tenemos regalo del padrino, del padrino del civil, de nuestro primo Isaias Totasi, no sé qué vendrán a hacer. Vamos a ver por este lado, a ver, a este lado tenemos lo que son los jugos, ¿no? Ahí está con los jugos ya listos, ¿no? A ver, vamos a ver a este lado. Buenas tardes, buenas tardes, familia, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal, ñañón? Buenas tardes, familia, ¿cómo vamos, cómo vamos? A ver, aquí está mi tocayo, Marquito Totasi igual. ¿Qué tal, primo? Cansadito, cansadito, ñañón. Pero sí estamos trabajando, arduo trabajo todo el día. ¿Todo el día? Todo el día, casi yo solito nomás. Aquí está la futura novia, Sarita, Sarita. ¿Qué tal, Sarita? A ver, ¿cómo estamos pasando? Estamos pasando bien. ¿Ya estamos listos con los preparativos ya? Sí, ya, ya estamos poniendo en los platos. Ya, ahí están poniendo los platos, ahí está chuleta, ¿no? A ver, desde aquí va, ¿no? A ver, ahí va arrocito. A ver, desde ahí, arrocito. A este lado va lo que es la papas. A ver, de aquí va... ¿Manino? ¿Ochuzango o maní? Ochuzango, ochuzango. Este no hay boda. Ah, ya. No hay chuzango, no hay boda. Una libra de carne, hermano. A ver, a ver. Sí, no. Piña o agraicha? Piña o agraicha, mancha niña. Pero ahí está, ahí está el piñato rico. Piñato rico. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, aquí están familiares, están alistando. A ver, aquí están llevando ya las cucharas, servilletas, platos. Todo sale de aquí, ¿no? A ver. ¿Majir distanqueer o gan? A ver, ¿ya está llevando colita ya? Ya para padrino, para padrino. ¿Ya para padrino? Para dar padrino a la familia de visita. Ah, ya. Está alistando ya, entonces. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí están cocineros, ya están descansando ya. A ver, a esta hora de la tarde. Ya llegan flamantes de esposo, padrinos, pastores, líderes. Pastor, Dios le bendiga. Buenas tardes, ¿cómo está, pastor? Ya llegando a la casa del padrino, ya. Exactamente, ya estamos. Sí, bueno, ahorita estamos llegando, oiga. Ah, ya. Bonito está. Banda, banda, banda. La novia está llegando con cucayo. Ah, la novia viene con cucayo, dice. Ya, arcoyes, conejos. ¿Qué nomás hará? Ah, ya saben mandar... Depende, ¿no se está? Ah, depende también. Papá y mamá saben mandar para padrino, para madrina. Ah, ajá. Saben mandar cuy, gallinas, asadas, así. Ya. Bueno. Pero bastante está cargado. Ah, jajaja. Sí, sí. Ahí está, ya empezó. Ah, jajaja. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Muchas! 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 A ver ese momento los familiares llegan con la visita respectiva. ¡Muchas! ¡Muchas! Ahí llega el presidente de junta parroquial de Parroquia Cochapamba, familia Toapanta, familia Chigüey, la familia Totasic también. Con la familia Ayala. Es la... Las costumbres de aquí, ¿no? Que llegar con las visitas tanto para el padrino o también para el novio, para padres de novio. Así continuamos de esta hora. ¡Muchas! 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 Ahí viene Juanito Castro. ¿Quién más? Ahí viene... ¡Jorge Toapanta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias familia! ¡Familia Ayala! ¡Familia Perdomo! ¡El Pico Nace Canviche! ¡Familia Cerco! ¡Familia Azca! ¡Familia Catonta! ¡Familia Panoquiza! ¡Muchas gracias querida familia! ¡Muchas gracias! ¡Agradecido a Dios Todo Poderoso! En esta tarde tan maravillosa. ¡Muchas gracias familia Ayala Ninkunaka! ¡Muchísimas gracias familia Turcacik! ¡Familia Ezco Opanta! La mano José Logro! ¡Muchas gracias, muchísas gracias Tتهico! ¡Bienvenidos a su familia! ¡Muchas gracias a su familia! ¡Haiio Pierre Betega. Taca Xenica, guau, cinco y media, Taca Nacio Xenica, papito, provincia de Tupuraua lo espera, con brazos abiertos en esta noche, conjuntamente con nuestro hermano David Callaoa, y chica, pincha, cama. Esto y un poquito le viene, vamos. Paguinichi, 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 metas originales, producciones, paguinichi, caros, octavanta, que el señor me las bendiga hoy y siempre y en esta tarde. Muchas gracias querida familia, muchas gracias familia Vargas, Dios se lo pague, tío Benizar, mi su amada esposa, tío Pedro, mi su amada esposa, Benilita, Catota, mi su amada esposa, familia, tío Blas Vargas, familiares, ni chica, Dios se lo pague, Dios se lo pague. Dios se lo pague, tío, 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 tío, bendecío. No hay bastante, pero de todo con eso vamos a hacer este presente en esta tarde. Que el señor me las bendiga, Dios se lo pague, familia Vargas, quizá. Muchas gracias, hermano José Manuel, muchas gracias, que quisimos que hacer algo impacto. Muchas gracias, familiares de diferentes lugares que resultan con su presencia. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy viene desde Sitchos, Manuel Jami, Cristian Jami, Melinda Totasi, Segundo Tello, Sarita Totasi, Coro Totasi, presente aquí en el matrimonio de Amable. Muchas gracias, muchas gracias. Familia Sanazar, muchas gracias. Desde Chalopata, residentes allá en Quito, que traen los bienvenidos y bienvenidos en esta tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azá mucho, por favor, familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Pase, por favor! ¡Suscríbete al canal! Por favor, por favor, Exactamente, una gente llamando Camaca Música Muchas gracias, muchas gracias querida familia Saludos queridos a cada uno de ustedes en esta tarde en esta noche Bienvenidas y bienvenidos Música Unas gracias aquí, calla y hasta mañana Calla y hasta llámame aquí Unas gracias aquí, calla y hasta mañana Calla y hasta llámame aquí Album ha cerrado, luna ha cerrado, y el pacífico no vive en ti Album ha cerrado, luna ha cerrado, y el pacífico no vive en ti Album ha cerrado, y el pacífico no vive en ti Album ha cerrado, y el pacífico no vive en ti Juanita, tiari, tiari mamita, tiari Juanita, ae, saikame Juanita, tiari, 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 ti Muchas gracias embajadores Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.